¿Usted mencionaba que también los giros negros, los table dance, son puntos en los que se les debe de poner una atención especial? Sí, efectivamente, uno de los elementos que destaca de los estudios que se han hecho sobre el tema es que con frecuencia quienes asisten a estos lugares no problematizan cuál es el origen de las personas que laboran ahí dentro. Y lo cierto es que hoy por hoy tenemos elementos para suponer que puede haber un fenómeno de trata detrás de las contrataciones que hay en estos lugares. ¿El INVEA es que le corresponde a San Luis? ¿Se va a generalizar? Bueno, ahora lo ha hecho el Fondo de Población de San Luis, lo que esperamos es que sea un ejemplo interesante para que otros estados lo lleven a cabo también. Doctor, ¿considera que cuando se hagan este tipo de operativos de supervisión como los que hace el INVEA en este tipo de antros como los table dance, se debe de considerar también la situación de las mujeres que estén ahí presionando sus servicios? Sí, al INVEA me parece no le toca hacer esta valoración, eso tendría que hacerlo la Procuraduría General de Justicia, pero aquí nuevamente, como en otros fenómenos de criminalidad organizada, el consumidor tiene una responsabilidad importante. Aquí me parece que también haría falta una campaña de sensibilización para que quienes acuden a estos lugares tengan plena conciencia de que es posible que estén contribuyendo al fenómeno de trata. Doctor, también vinieron artistas callejeros urbanos a poner en estos momentos una queja por los levantones que están haciendo de ellos la policía preventiva. Sí, ya los recibimos, vamos a investigar la queja, creo que es un tema interesante, se trata por una parte de una expresión cultural libre que se ha dado ya desde hace tiempo en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a ver cuáles son los argumentos y las razones que tiene el gobierno de la ciudad para desalojarlos. Entonces, pensamos que si bien es cierto que nadie puede apropiarse del espacio público, también es cierto que hay ciertas expresiones, ciertos fenómenos que no necesariamente implican una apropiación total de este espacio. Son por momentos específicos y con una finalidad específica. Entonces, vamos a revisar cómo está la ley en este sentido y bueno, ya nos pronunciaremos. Doctor, ¿con la reglamentación de la prostitución y todo lo que votan? Bueno, hay una ley para erradicar la trata de personas, la hay a nivel federal, también la hay en distintos estados. El tema es que me parece que la estrategia tiene que ser mucho más integral. La ley ayuda, la acción que hacen las procuradurías y la policía es importante, pero detrás también hay un fenómeno cultural, hay un fenómeno asociado al patriarcalismo, al machismo, que es necesario desconstruir. Y eso, bueno, pues la ley solamente sirve para criminalizar, pero no necesariamente para resignificar. Y sobre todo, doctor, en nuestro sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF decía que incluso los jueces, luego, por cuestiones de redacción, ahí se equivocan en tratar, o bueno, en poner el delito de trata y se confunde con algunos otros, ahí, ¿qué opinión tendría? Bueno, sí sabemos que se han incrementado las sentencias por estos casos, que ha habido más también casos llevados por el Ministerio Público. Si se trata de errores, pues es lamentabilísimo, y yo lo que creo es que ahí es un tema de responsabilidad de los jueces, de los jueces que tienen estos casos. Pero bueno, lo importante aquí es que haya más casos en el Poder Judicial del Distrito Federal que den cuenta de que se está haciendo algo sobre el tema, ¿no? Me mencionaban que hay una confusión con el enocinio y trata de personas, y que muchas veces el juez retipifica el delito y lo pone como el enocinio. Sí, aquí es eso, y eso es un tema muy importante porque al Ministerio Público le tocaría hacer la investigación necesaria para poder demostrar con toda claridad que estamos frente a un fenómeno de trata. Hay que recordar que eventualmente el juez retoma la investigación que hace el Ministerio Público, y si esta investigación es endeble, también es cierto que al juez le toca ponderar entre una sanción mucho más dura, que es la de trata de personas, sobre otra que puede ser más leve, que es la del enocinio. Entonces, creo que aquí la responsabilidad la tiene el Ministerio Público. Doctor, usted no estuvo en la presentación del informe del programa de derechos humanos, y ahí el jefe de gobierno decía que la Ciudad de México es una de las que está a la cabeza en cuanto a derechos humanos. ¿Cuál es su opinión? Yo coincido. Yo creo que efectivamente la Ciudad de México, a diferencia de otros lugares del país, está a la vanguardia. Tenemos una legislación que, por ejemplo, en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, pues tiene sin duda un carácter de avanzada. Tenemos una legislación también muy importante en materia de inclusión de las comunidades LGBTTTI, cosas que no se tienen en otros estados de la República. Naturalmente, como la metrópoli más importante en términos de tamaño, en términos de complejidad que tiene el país, pues hay pendientes todavía, ¿no? Pero coincido en ese diagnóstico. Lo que diría yo es que hay que tener en cuenta cuáles son los pendientes. Entonces, un debate interesante en materia de derechos humanos, vamos a ver si nos está afectando la libertad de expresión. Nosotros hemos insistido en que la libertad de expresión tiene un límite, y ese límite precisamente radica en, digamos, la posibilidad de no generar actos de violencia o actos de temor con otras personas, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo con mucha calma y con mucha precisión. Por lo pronto, bueno, lo que sí les comento es que tenemos las quejas aquí ya de estas personas. Otro tema que es importante considerar es la proporcionalidad, ¿no? Habrá que ver que los delitos que les imputa el Ministerio Público sean proporcionales con la conducta por la que se les está acusando, ¿no? Se les imputó un delito no grave. Eso les da oportunidad, en todo caso, de tener una mejor defensa en libertad, ¿no? De cualquier manera, vamos a atender la queja. Aquí hay que recordar que lo que nos toca a nosotros es observar que el Ministerio Público actúe con forma de derecho. Ya es responsabilidad de ellos determinar si hay o no una responsabilidad penal. ¿Ellos qué dicen? Bueno, ellos dicen que no deben ser castigados por el hecho de emitir una información por vía de Twitter, ¿no? Pero esa es apenas la primera declaración que tenemos. Seguiremos platicando con ellos. Hay que tener claridad sobre cuál fue el origen, sobre si es verdad o no es verdad que recibieron dinero, de quién lo recibieron en todo caso, en fin, cosas que ya iremos investigando. Pero fueron detenidos ellos en vía pública, ¿no? Sí, así es. ¿No fue de una investigación que...? Sí, aparentemente puede haber una detención que no está justificada, ¿no? ¿Ellos dicen que lo hicieron vía Twitter? ¿Eso es lo que argumentan aquí en la Comisión? No, 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 no. Lo que nosotros queremos poder establecer es si hay alguna relación con estos mensajes que se difundieron por vía Twitter. Respecto a los dos periodistas de Televisa que fueron golpeados, Derechos Humanos aparentemente el DF iba a meter la denuncia, porque ellos no quieren denunciar por temor a su seguridad. ¿Han hecho alguna cosa? Sí, nosotros abrimos una queja de oficio al momento de enterarnos de esta situación. Entiendo que los hemos estado buscando también por parte del programa de atención a defensores, la Relatoría de Atención a Periodistas y Defensores que tenemos acá en la Comisión. Me parece que no hemos logrado contactarlos por ese lado, pero la investigación de oficio sigue y bueno, pues ya daremos cuenta de ella, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a ustedes.